Pobladores del municipio de Tlamajalcingo, del Monte, marcharon y bloquearon la avenida Rufo Figueroa frente a la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero SICAEC para exigir la pavimentación de una carretera y la instalación de una antena de telefonía móvil. Más de un centenar de habitantes marcharon poco antes de las 9.30 de la mañana del conjunto turístico Jacarandas hacia las oficinas de la dependencia estatal en donde se reunirían con el titular Javier Taja Ramírez. Pedro Galvez Ramírez, habitante de Tlamajalcingo, denunció que el presidente municipal Javier Hurtado Catalán se niega a escuchar a los pobladores, por eso han decidido ser ellos quienes realicen la solicitud de las obras para su municipio. Es la colonia Vicente Guerrero, colonia Centro, colonia La Reforma, San Isidro Labrador, colonia Mi Patio Primero y Plan de Guadalupe. Son las comunidades que tenemos realmente están abandonados en cuanto a sus obras, pero hoy venimos desde las 3 de la mañana, tuvimos que salir de nuestras comunidades de origen para poder llevar a cabo una reunión programada, una mesa de trabajo programada con la Secretaría de Gobernación del Estado. Asimismo, exigimos que esté presente, aunque ya se hizo el previo acuerdo, que esté presente el director de SICA, que es Javier Taja Ramírez, para poder llevar a cabo la mesa de trabajo con el alcalde municipal Javier Hurtado Catalán. Son diversas las inquietudes, las peticiones, los planteamientos que ya hemos presentado al gobierno del estado, a diversas dependencias, que es salud, obras públicas, y todos estos antecedentes los tenemos en físico, pero poco atención se nos ha dado, se nos ha discriminado ese derecho de petición y no hemos tenido respuesta alguna de acuerdo al octavo constitucional, que es un derecho de petición y por derecho nos corresponde una respuesta por escrito, el cual no hemos tenido. Aseguró que esa demanda es una necesidad urgente que tienen como pueblos originarios, por eso están luchando para ser escuchados, por ello exigen ser tomados en cuenta de acuerdo a la constitución. Denunció que hay un recurso de 4 millones de pesos etiquetado que les pertenece a las comunidades de San Isidro Labrador, Mi Patria es Primero, Colonia Reforma, Centro y Vicente Guerrero. Para la pavimentación de la carretera que conecta con otros pueblos de la montaña como Metlatónoc, Cochoapa el Grande y Jalpatláhuac, Galvez Ramírez explicó que desde las 3 de la mañana salieron de sus comunidades hacia la capital del estado para exigir el derecho a ser atendidos, sobre todo cuando el gobernador Héctor Astudillo se comprometió en el 2020 a cumplir con las obras.